Hola chicos aquí Darkrai comentando y estoy aquí con Hobbs Muy buenas chicos Y con Kuro Hi Yamina Y bueno continuamos donde nos quedamos de Mario a dos niveles de llegar con el hijo de Bowser Y bueno pues no me queda más que decir Empezamos No, yo no dije que iba a ser lo mismo que Mario Vamos para allá Se sube el auto Oye Cuidado, cuidado, cuidado No me llega Estoy muy chaparro Mario Si le vas a dar mínimo dale No, si, si pero Uy Ese modo ayuda nos sirve pero Mucho Espérate, espérate, espérate Wow Uy que bueno modo ayuda, gracias No Rayos, me fui muy rápido Eh, yo me quedo de aquí Eh, bueno Tú puedes seguir, no te preocupes No, de hecho, dale, viva Regresa, regresa a la vida Vamos No le vayamos a liar Pues bueno, como dije, no le vayamos a liar No le vayamos a liar No le vayamos a liar Ya, vámonos Joder Sí, siento exactamente eso tú No te regreses, no te regreses, no tú, no, Kurok Sigo adelante, sigo adelante Que bonito Vamos, 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 vamos Cuidado Oh, no te mataste Cree que te aplastaba algo o no sé No sé, la verdad no me quiero quedar ni averiguarlo OLE OLE, bien Crezco, crezco Espera Vente por tu flor, vente por tu flor, corre No, fuerte Uy, aguas Uy Regresa, regresa Muy buena, eh Ah, rayos Bueno, es mi bandera, no importa Diablos Ay, no mueren con fuego estas cosas Muy bien, marido Yo sí muero con fuego, eh, déjame decirte Vaya, y yo me voy a matar con mi Hay algo por ahí arriba, no? Corre, corre, corre Adelántate Adelántate Eso es, no lo debemos hacer Ya lo sé, pero es que, que quieres, déjame agarrar de No olvídalo No, nada, es tu honguito Uy Ahí viene el honguito Ah, a los dos Si, es que es más barato por docena Otra bestia A ver, yo como voy a llegar allá arriba Ah, me dice piquito Me dice piquito Me dice piquito Me dice piquito No te iba a decir Solo es como, déjalo, no te preocupes Yay, por tonto Solo es que te digas así que me dice pipí Pues no Por tonta Hoy te ponche Otra vez por tonto, claro No, hoy sí fue por tonto, ahí sí tal cual fue por tonto Tiene muchas vidas que gastar ¡Oh! Vámonos hermanito ¡Corre, corre! ¡Nooo! ¡No! ¡No, sálvate! ¡Sálvate tú! Y bueno, para tonterías eso siempre nos pasa. Yupi, la verdad sí. Espérate. Vas tú, vas tú, pero te digo ¿qué esperaste a que te pusiera curo? Vaya, y había un bloque ahí seguramente para que subieran. Tal vez sí, de hecho. O sea. Así que me agarré en carro y ya no me pude detener. Bueno, vamos con buenas vidas, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué? Ah, ya dije. Ajá, bueno. Y pues, pasamos a la siguiente. Sí, al final. Qué apenas pudimos con la escalera, imagínate cómo está con el final. Y el lava. Sí se puede. Pásale. Vamos, colega. Hombre. Me contaron las monedas, eh. Uy, uy, uy. Mere, eso... Espera, espera, espera. Vete, corre. Con el lava, con el lava. Muy bien. Ah, tú primero. Uy. Ahora es al revés, ¿no? Uy, gracias, curo. Cuidado, cuidado. Brinca, 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 brinca. Ay, qué bonito. Eso. Y se pasó por la mitad en la lava. Ay, no, no, no. Ah. 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 Ahora sí que... Ah. Yo no me voy a arriesgar por eso, con permiso. Ay, mira, puedo reubrir aquí. Muy bien, déjame aquí. A ver. Deja, tu hermano que está caliente ahí en la lava. A ver, a ver, a ver. Se en la lava ahí, tú sabes. Cuidado. A ver, te espero aquí. Hay que ir con calma. No. Uy, me salvé. Uy, uy. A ver, espera, déjame que llegue mi... No, pero no seas tonto. Me pegaste algo ahí arriba. No, sí. A ver. Sí, ¿no? No. Eso. No, pues le diste muy arriba. Vente, 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 vamos. Sí. Y se agarra a las dos. Sí, llévala, me... Ay, no manches. ¿Quién va? Yo voy. Bueno, con cuidado porque sale el... ¡Dem! 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 ¡No! Y me caí justo donde no podía... Bueno, me sacrifique por una vida. No, he hecho tres. Tres vidas, o sea, estuvo bien. Es que siga curando el foguito. Imagínate, se rompe una vez este... Ah, qué lástima. ¡Hombre! ¡Uy, uy! ¡Hombre, qué genial! Agarra tu honguito y vámonos ya. ¡Honguito y vámonos! Es que sí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy, uy, uy! Deja de hacer pringas. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ven, congélalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! Ya me voy a ver. Hay más para allá, pero no quiero arriesgarte ahorita, así que vente para acá. Vámonos, pues. Vale, vale. Además, vamos súper bien contra la hija, o hijo. Ah, no, la hija, ¿verdad? Sí, es el lujurioso. ¡Vámonos, corre, corre, corre! ¡Ay, no ibas a hacerme la tontería! ¿Quién es? Coro, hacernos la... la maldad, ¿sabes? ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, tú me ganaste ahora! ¡Nos tapó! ¡Boom! Me encanta como cuando cae como que explota el balquito como de... ¡Pum! Dos golpecitos y te... ¡Ay! Y llegamos directo, ¿sabes? ¡Oh, esto está genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo buena! ¿Ves? ¡Vámonos, corre, corre, corre! Donde me lanzas al suelo, al suelo, al aire... ¡Ay! ¡Ah, está muy fácil! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eres un trabajo en equipo, yo no hago ni madre, ya le voy a ayudar. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡No, qué torpe! ¡Ah, eso lo aprendió de Bowser! ¿Me lo juras? ¡Muere! ¡Ey! ¡Este fue mío! Sí, su primer jefe vencido. ¡Ay, qué orgulloso estoy! Bueno... ¿Por qué ha sido un niño? Dice este. ¡Ah, gracias! O sea, con los demás, le ayudé un poco. Sí, pero siempre... Se sacrificó por el equipo. Mira, la verdad, las anteriores yo no... yo no lo presionaba. Ellos caían en mi cabezota completamente, caían yo en su cabezota por tontos. Tú en su cabezota, más bien, sí. Sí, de hecho, sí. Tanto. Yo no tenía la culpa. Solo que lo único malo es de que a ver qué pasa con el castillo ahora. Es nuestro... libre. No, con este castillo, no con el otro. ¡Oh, oh! ¡Besitas! ¿Te acuerdas que siempre que nos pasa esto... Guardan. ...empeora la aventura? No. Bueno, vamos a guardar y vámonos. ¡Ay, qué bonito! Tu... Mar de Meringue. 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 Ah, Meringue. Meringue. Perfecto. Ay, mira, ahí tenemos que pegar con otra bruja. Una brujita. Otro hijo. Creo que es el penúltimo, ¿no? No tengo ni... A ver, yo te les digo... No lo sé. ¿Sí es el penúltimo? Es el último. ¿El último hijo? Sí, porque aparte nos faltó todo el lado del azul. Chicos, estamos cerca del final. No, pero eso lo vamos a dejar como secundario. ¿Y luego si terminamos o no vamos a terminar? Tal vez sí, como regalo de extra para las que nos ven. ¿O que siguen Mario? ¿Los dos? A ver, qué estupidez. ¡Oh! No puede ser. A ver, cometa la estupidez ahí va y me sigue el otro. Si él se va, yo también. Estupidez moderna no pudimos hacer, déjame decirte. Camínale. Ahorita nos van a matar por tus caminares. ¿Ves? Lo maté a él. ¡Ah, qué rayas! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! Ya, te dije que quieto. Estaba quieto. No es cierto, te moviste. Y se cayó. Mario. Hola Mario. Hola Luigi. ¿Qué tal estás? Vámonos. Mi amigo Mayito. ¡Uy! ¡Uy! ¿Viste esa? Me la jugué. ¿Qué tenías que hacer? De panzazo. ¡No! ¡Tú lo agarraste! ¡Tonto! Pero es que ¿qué teníamos que hacer ahí? ¡Cruzar! Sí, pero no sé cómo. Ahí ¿sabes qué? Mejor que se la arriesguen nada más uno y otro se cae en burbuja. Mmm, vale. Sé que es medio abusón y todo, pero es que es la única forma que creo que... No, me parece bien. Ahí vamos de nuevo. Déjame todo. Mira, ¿viste? De a dos sí podemos romper un bloque. Así. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Somos un Mario gigante. Un Wii. Ahí va, salgo así. Sube, 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 sube. ¡Oh! Mira vidas. Eh, yo no voy. Yo voy. ¡Oh, oh! Creo que ya se ve. ¡Pone a, ponle a, ponle a! ¡Ah! ¡Hombre! Ya entendí que teníamos que hacer ahí. Creo que es también yo. Y yo, ¡hola! Lo bueno que se iba a sacrificar eras tú, ¿verdad? Gracias. ¡Adiós! ¡Corre! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ya! ¡Ahí me voy! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Eso estuvo muy cerca, eh! ¡Tonto retorno! ¡Ahí vas! ¡Lo vive! ¡Bueno! ¡Ahí! ¿Eso qué? ¡Qué rayos! ¡Los estorgamos viendo con la piedra de gano! Estaba dando el patatuz ahí. ¡Oh! Bueno, y otra cosa que le estaba haciendo a poner las liguitas. ¿Qué desviado? Si luego el ladrillo, ¿sabes? A ver, tú agarra para que crezas. ¡Bueno! ¡No! Las dos juntos porque se mueven. ¡Juntas! ¡Venzaremos! Te estoy diciendo que juntos para que se mueve y te vas a mueves como quieres. O sea, bajo para crecer. Igualmente. ¡Cuidado! Yo te diría lo mismo. ¡Agarran las rojas! ¡Agarran las rojas! ¡No muevo que las verdes! Digo, puedes agarrar las amarillas. ¡Ja! ¡Jator! Puse a agarrar la ardilla. Tonto. ¡Varado! ¡Mía! ¡Ajá, déjame, 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 déjame. ¡Listo! ¡Kidado con esos! ¡Deja, déjame! ¡Má, ¡Má, má, 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 má! ¡Nooo! ¡No, no queda queda, no, no queda queda, no, no queda queda, no. ¡Vámonos! ¿Qué, que se nos, no, 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 no voy a ver si cae? que rayos ah comete 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 ooooy ya no tenia escapatoria no muera no hay problema quieres que aparezca? no todavía no espérate que llegue estoy todavía inseguro las burbujas que? no voy a agarrar la escapera si podemos vivir muy bien a ver ya vente para acá y estoy aquí si ya sabes a donde llegar ya no te puedo decir mas mira el capitulo mas perfecto que nos puede quedar pues si tu acabas de revivir a pero te lo marco como por tonto de quedarte como hay muy chiste de que llegues a la punta de la bandera por eso vas a escribir izquierda o derecha ehh izquierda pero no esta que una donde tengamos que brincar y no haya ningun solo y ya valimos ah no si muy buena vas mario apura de mira yushis nooo no no se cae oh yo no voy adios para arriba espera entonces no vas a morir aquí ahhh ahhh que torpe espérate para que agarre es lo que le estoy diciendo eso gracias gracias por dejarme volver a la vida hombre después de que me matas espera oh no no crei que podia comerte yo me iba a comer a la planta a la planta quieres te llevo en el hocico de si anda la llévame no me metieras mal nooo yoshi bueno ya sabemos que no tenemos ningun yoshi en el equipo mas que tu ven aqui ven aqui vete espérate ah si cobarde cuidado viste que punteria un aplauso a Luigi ahi bravo no lo activo cuidado era obvio cuidado ah que estresa vamonos cuidado con la vamonos aca otra vez hacemos el truco no gracias ah bueno si ibas si picasame tengo que ver en el ente Súbete, súbete, súbete. Ah, muy bien. Ahora ya. Uy, casi me tiras esa cosa. Ya vente, vamos. Eh, me ayudé. ¡Es aquí se puede, es aquí se puede! ¿Dónde se que me ayudé a pisar, culo? Ah, vaya. Bueno, no pude. Lo intenté al menos, ¿no? Si te quedas esperando, ¿qué puedo hacer yo? A ver, estoy aquí. ¡Gyoshis! Podríamos ir con Yoshida, ¿no? A comer. No, 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 ya no subas ahí, ya. Ya vámonos. Mira, el culo nos ayudó a pisar. Lo siento nuevamente. Cuidado. Perdón, perdón, perdón. Yoshi torpe. Y no me refiero. ¡Oh! No puedo creerlo. Los dos pringados así. Y directito caímos, eh. Ni un hola que hace no puede. Dígate, ¡Adiós! Y ahí se quedan. Yo solo diré. Tontos. Sí. Ay, todavía me quedo parado aquí. ¿Ves? Tonto. Uy, no, adiós. Ay, ya. Tonto. Tonto. ¡Yoshis! Otra vez. Bueno, mínimo, ya no voy a morir tan feo. Fue. Ya se llegué. No, hoy casi me da esa cosa. Espérate, Hobbs. Cuidado, cuidado. Tenemos que ir juntos. Me encantas. Mira, mira, mira. ¿Qué hice? Quédate ahí. No te muevas. Déjame revivir para que no vaya a pasar nada. Vente, vente. Eso. ¡No! ¿Por qué no cambiás de dirección? ¿Por qué esa cosa cambió de dirección? Uy, 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 Mario. Claro, brinca la cabeza de tu hermano mayor. Uy, uy, uy. No eres hermano mayor. En todo caso, yo sería el mayor. No, yo soy el mayor. No, yo soy el mayor. ¿Qué dijeron? ¿Que ya se murió? Sí. No, andaba de parada. A ver, ¿qué copas vamos a entrar aquí? Vente a caer revivir porque si yo muero aquí ya valimos. Ya estoy aquí. Vente. Te vas a caer. Vámonos. 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 Los dos son tan api. Atrabancados. Tan de verdad. Y directo, ¿eh? Cada quien con su pareja. En serio, qué dorpe. ¿Sabes cuál es la buena noticia? ¿Cuál? Tendremos a los Yoshis otra vez. No hubo ninguna buena, estamos muriendo mucho. Y las vidas no se regalan a la de... ahí se va. Cuidado. Uy, uy. Córrele, ya. Vámonos. ¡No! Cuando te pasas rápido la acción y pone el... A ver, puede te laquegarse tu Yoshi. Ya llegué, ya llegué, ya llegué, Yoshi. Estoy aquí. Espera, tío. Ándale, ándale, así. ¡No, Yoshi! Oh, gracias. Muy bien. Llevamos una de acá de aquí. Espera, te enteré hasta la de acá de aquí. Tienes razón, Curva, de que nos vamos muy como locos. Creo que me puedo comer esas cosas, ¿no? Sí, sí puedo. ¿Por qué no hicimos eso desde el inicio? Porque se mezclarían los Yoshis. Espérate, espérate. No te atragantes tanto. Ni me no llega. Otra vez. Uy, va. Uy, va. No brinco en Yoshi, sino en Mario. Espérate ahí. No, llegué. Uy. Ay, tiras a Yoshi. Muy rico. Pues así va. Uy, va. Yo me voy comiendo estos, ¿eh? No te dejo. Gracias. Vamos. No me guardes ni postre. No te preocupes. Espérate, espérate, espérate. Déjamelo abajo. Ándale, pues. Vámonos. Sí, ya le fue. Corre. Yoshi. Ay. Sí, Yoshi se agarró. Ah, que dos centímetros. Bueno, yo fui tonto aquí. Muy bien, Yoshi. Adiosito. Y yo creo que era de, claro, esperamos, no se preocupen. Oh, qué hermoso atardecer. Sí, estamos en la galera. Mira, logramos usar la que nos cuesta trabajo. Y ahora contra la bruja, piruja. Malbruja, malandrufa. Ya no sabemos ni qué decir, ¿verdad? Bruja escaldrufa. Malbruja escaldrufa. Esa rima mejor. Todas rimaban. Mío. Me quita todo. ¿El tuyo era que se cayó? Sí, también me caí. Cuac, 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 cuac. Sí, también me caí yo. Ven, Mario, para poder dañar este. Ándale. Eso. Adiós. Oye, es un... Presionada. Ay, es una moneda. Presionada. Presionada. Ya estoy. Presionada. Ya voy. No sé ni cómo te puedes volar. Mira, donguito. Ya me di cuenta, pero eso fue muy tarde. Dile adiós. Creo que ahorita viene, no te preocupes. Ahorita viene. Bien hardcore, ¿viste? Así se hace. Así se mata, no como tú. No. Ahí se los cae. Vete, Mario. ¿Cómo rayos voy a...? Ah, ya, 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 ya. Así mejor me paso todo el nivel en buruja, eh. Siempre que quiero brincar, llegas y me brincas encima. Ah, men. Te trajas aquí. Uy. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí está. Te espero, eh, tú tranquilo. Sí, ya sabes. Vámonos. Aplástalo. Aplástalo, no que te rasgue. ¿Me rasgó? Sí, te rasgó. Y bien duro. No. No. Bueno, sí, fue tu tontería. Yo lo iba a pisar. Sí. De lado. ¿Qué hizo Mario? Brinca. Eso. Es el trabajo en equipo. Quítese, quítese, quítese. No, quítate. No. Mario, eres un pringado, en serio. Ya. Ahí hay un honguito volando. Bien que querías agarrar mi... ¡Deja! ¡Deja! Lo estoy reviviendo, tranquilo. Reviviendo al hongo. ¿Cómo revives un hongo? ¡Ay, Dios mío! Uy. Oh, 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 oh. Quítale a Mario. No. No. Vete, vete, vete. No, bueno. Uy. Ops. Espera, que este me molesta. Ya. Sí, te van a matar si te molestan. ¡Woo! ¡Ole! Este... ¡Gracias! Sí, ya me di cuenta. Llegas para agarrar lo que quieras, nada más. Pues es que son monedicas. Ay, no, bueno. Bien. No puede ser, qué malvado eres. Qué malvado. Qué malvado. ¿Yo por qué? Tú eres tonto que se mete donde... Gracias. Ya ves, siempre voy a hacer lo mismo. Mira, yo me quedo aquí y no pasa nada. Oye, 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 oye. Bule. Bule. ¿Eso? Con el bule. Bule, bule. Cuere, 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 cuere. Cuere, 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 cuere. Uy, uy, uy. Adiós, Mario. No, hasta que... Tardé mucho en morir, eh. ¿Por qué tenemos deseas de luz? O sea, trae a las dos. ¿Cuáles? Dos. ¡No! Bueno, te alcanzo. Deseo a Luigi, dice Mario. Deseo a Luigi. Ay, ya lo sé. Luigi es muy querido dentro de la sociedad. Mario loco. Cuente por acá, yo lo voy a revisar un poco ahí. Demonios. Ay, quiero los personajes. Ahí llego contigo. Cuidado, uy, nos cubrí la pared. Creo que no puedo llegar por aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡No! Creo que no puedo llegar por aquí. Ah, me aplastó de una sola vez. Tranquilo, que Luigi está aquí. ¡Avanza! Sí, tonto. Y por eso pierdo, por tonto. Solo, nada más por eso. Tonto. Tonto. ¿Y que el mapa? Tonto. No. No, yo me refiero a la misma mapa, eh. Antes de que lo diga. Ay, Mario. Vamos juntos, por favor, Hobbs. Pues que yo juntos, vamos. Brincase de mí, te vas. ¡Vámonos! Brinca, brinca, brinca. Una, dos... No sé, pero... No sé si te lo... Tú ahí quédate, no te preocupes. Ahora brinca, le. ¡Nooo! al menos no morimos si de hecho brinca correle correle ven ya súbete por aca no ay y de puro choro me dio vente por aca hacemos un par arriba mejor aquí en lugar de esas si brincas encima de mi o yo de ti ya 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 yo matillo para que no digas bien 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 pero deja las monedas ahorita no importa se que es tan importante ay a ver espérate oh yeah vamos uy casi me quemo la cara uy estuvo cerca bueno aquí fue donde morimos ten cuidado uy perdón claro juntos no por eso no me movi si cuidado cuidado llegamos si claro juntos si juntamente tontos solo que si me junto no 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 le crees a ver no llego no llego ella tiene sus bloques pues nosotros tambien si es cierto brincale ah tenemos que darle con lo que nos da ella creo no creo osea por ejemplo esto cuidado uy no 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 y esta como se mata creo que tambien pisandola pero tenemos que llegar hasta arriba pero a ver pisala tenemos que llegar hasta arriba te lo dije sube 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 la tengo oh se desaparecio ching eh tengo que cubrirme verdad que onda con ese minibundito y eso te puede matar eh si ya lo se pero es que donde estoy ahi conmigo ya se revivio ahorita eccole uy esa tortuga sigue queriendo revivir uy ay es de las cosas que se caen no 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 genial muy bien llega arriba rapido va a aparecer de tu lado te digo que va a aparecer de este lado jaja bueno bien y muerde bueno yo si llegue muy chiquitos corre no espera tenemos un tema masculino nos esta protegiendo genial de hecho es que se lo que ella hace pero pues como nos vamos como tontos desenfrenados no que les hace pensar eso es que ya hemos mostrado muchas veces asi ah pegale 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 no cae directo a la magia ay jaja ya diablo miento y caíste en el chiquito lo vive rapido yo estoy aqui creo que estoy en peligro brincale brincale oh no puede ser que llegue que llegue no 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 si me arriesgo aquí muero ay uuuy jaja no llegaste ni al hacer si no llegue nada mas me soplaron la perbuja y me fui rájate de mi senda es mia fuera fushkale victoria para mario y bueno chicos creo que si en este castillo donde se puede guardar y dejamos aqui pues ya seguiremos el capitulo la siguiente vez y gracias por vernos cada dia y aguantarnos las tonterias de muertes mas las mias lo se gracias a todos y bueno nos vemos en la proxima para acabar con el ultimo hijo y contra boxer bueno chao chao gracias chicos hasta luego gracias 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 gracias